HEADETIRO ¡Qué zarfado! Coquina CEO la Wester, los vi pelear desde el fondo boludo lo voy a pelear vos tenia como el el que como un karting boludo el que si un kartingcito era si boludo esta bolestina ese boludo ahí molestando no me quite merito boludo no no tuve buena buena la ganas tiene tuve buena lo que pasa es que el gato este me esta loco el bobe eee no el power que me quedo ahí crees que la grave? crees que la grave y la suba? no no